Gracias a Omar Iguer, no es cierto que es la persona por ahí que está responsable o es el representante de World, no es cierto, acá en San Carlos, debido a unas problemáticas que tienen las empresas sancarlinas con el tema del acero inoxidable, se ha decidido hacer con el dueño de la empresa World una capacitación o una charla para ver de solucionar los problemas que están teniendo las empresas con respecto a esa problemática y darle una solución. Muy bien, Omar y con buena convocatoria, con buena concurrencia de empresarios locales o de gente técnico vinculados a esas empresas. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, como decía Adrián, en base a una problemática que estuvimos detectando y principalmente, digamos, consultas recurrentes sobre el tema del pasivado y el decapado así inoxidable, entonces es que, bueno, convencí a Rubén para que venga este sábado a pesar de que es feriado y bueno, sí, la convocatoria realmente es muy interesante porque estamos prácticamente con 10 empresas sancarlinas representadas y vamos a ser más de 15, 18 personas, así que muy buena la convocatoria. Muy bien, Rubén, con la menor cantidad de tecnicismos posibles, ¿cuál es esa problemática que tienen algunos empresarios con el acero en particular y cuáles son las potenciales soluciones que se les brinda desde World? Bueno, mayoritariamente estamos en, siempre lo dice Omar, en el emporio del acero inoxidable. Esta sociedad que se destaca por tener tantas empresas dedicadas a la federación de equipos para la alimentación, sobre todo el envasado, requiere de soluciones también que estén a la altura de las circunstancias. El uso de la alimentación utiliza acero inoxidable, a diferencia del acero común, este, como su nombre indica, debería no oxidarse. Pero bueno, empiezan a haber diferentes problemas, que son algunas cuestiones, son cuestiones de buenas prácticas dentro de las empresas y otras son por la calidad del acero inoxidable y otras por una falta en realidad de una pasivación que se debería hacer generalmente a todos los equipos cuando se entregan, durante el tratamiento en las empresas, lo que es la deformación, lo que son tratamientos de punzonado, de perforación, de la fabricación, todo esto altera las características naturales del inoxidable, hoy vamos a ver los conceptos básicos de por qué hay que pasivar y qué es lo que genera este fenómeno, y entonces esto cuando se ve defectuoso después empieza a tener problemas en plata, y esto es inaceptable por las industrias. Bien, ¿qué es una pasivación? Pasivación es poder hacer que el metal adquiere un estado donde no se modifique, no se altere químicamente ni físicamente. Bien. Físicamente, por supuesto, frente a agentes agresivos como un lijado o una abrasión muy profunda, se va a alterar, pero químicamente es fundamental, sobre todo cuando está en contacto con alimentos. Bien. Entonces, esto requiere una alteración química de la superficie para dar un estado totalmente estable. Es lo que se persigue en las aleaciones propias del acero inoxidable, pero esto se logra en forma natural por la aleación, pero requiere intensificarse en un proceso químico al final de la producción. Bien. Esto se hace en las empresas que producen acero inoxidable, pero además debe hacerse después de su manipulación en plantas. Bien. Quiere decir que después de una soldadura sobre acero, a pesar de que su nombre indica que es inoxidable, puede aparecer la misma. Sí, por supuesto. Lo más probable es que aparezca. Justamente hay fenómenos que dejan de haber, se han modificado por el solo hecho de haberlo sometido a la fusión. Se ha fundido un metal, entonces ha tenido altísima temperatura en contacto con oxígeno y con otros elementos, y esto hace que se modifique su propia aleación y esto hace que después pueda aparecer corrosión. Bien. ¿Estos agentes químicos que se implementan sobre el metal son nocivos para la salud? En absoluto. Justamente están todos diseñados para poder hacer la pasivación del metal y la manipulación sin ningún problema de parte del operario. Bien. Son productos que tienen carácter ácido, por supuesto, es la forma, y son oxidantes, pero esto está todo preparado y hecho para que se pueda manipular perfectamente cualquier empresa y tomando los recaudos adecuados, esto no debería generar problemas. Bien. Por ende, la capacitación es trascendente para encontrar esas soluciones. Sí, por supuesto. A ver, Argentina va a posicionarse muy bien en el mercado mundial si sigue desarrollando equipos de alimentos. Primero que estamos casi predestinados por el mundo a producir alimentos, por nuestra geografía, por nuestras características, nuestros suelos fértiles. Entonces, agregarle valor justamente a estos suelos fértiles de nuestros granos y de nuestros alimentos y meterle los equipos justamente que procesan estos alimentos. Así que en ese camino estamos. Así que este es un rubro que va a tener mucha trascendencia seguramente en el futuro. Muy bien.